Un poco de agua Un poco de agua La aurora de Nueva York tiene Cuatro columnas de cien La aurora de Nueva York tiene Cuatro columnas de cien Huracán de negras palomas Que chapotean las aguas podridas La aurora de Nueva York tiene Cuatro columnas de cien La aurora llega y nadie la recibe en su boca Porque allí no hay mañana ni esperanza posible A veces las monedas en enjambres furiosos Taladran y devoran Abandonan a un niño La aurora de Nueva York tiene Cuatro columnas de cien La aurora de Nueva York tiene Cuatro columnas de cien Buscando entre la vista Nardo de angustia dibujada Los primeros que salen comprenden con su hueso Que no habrá paraíso ni amor deshojado Saben que van al cieno de números y leyes A los juegos sin arte A sudores sin frutos La aurora de Nueva York tiene Por la inmensa escalera La aurora de Nueva York tiene Por la inmensa escalera Un canto entre las aritas Nardo de angustia dibujada La luz es sepultada por cadenas y ruido En impúdico reto de ciencias sin raíces Por los barrios hay gente Que camina en sombra Como recién salido De un naufragio de sangre La aurora de Nueva York tiene La aurora de Nueva York jime Por la inmensa escalera La aurora de Nueva York jime Por la inmensa escalera La aurora de Nueva York jime Por la inmensa escalera La aurora de Nueva York jime La aurora de Nueva York jime Por la inmensa escalera La aurora de Nueva York jime Por la inmensa escalera La aurora de Nueva York jime 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 Gracias.